El gobierno ecuatoriano desmintió el rumor de que Julian Assange sería expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres, donde está asilado desde 2012. Antes de Navidad se sospechaba que lo iban a echar. Estoy seguro de que algún día sucederá, pero estaremos aquí con él. La supuesta expulsión de Assange estaría relacionada con el caso conocido como los Sina Papers, una filtración de correos electrónicos, mensajes telefónicos y facturas pagadas que vinculan al presidente ecuatoriano y a su familia con una serie de tratos corruptos. A raíz de la sustracción de los datos personales de Moreno, la Fiscalía de Ecuador empezó una investigación contra el mandatario por presuntas compras irregulares utilizando empresas offshore. En un primer tiempo, Moreno acusó a Wikileaks de haber difundido su información. Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su procuraduría jurídica. No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir. Y peor todavía hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados. Por su parte, el investigador sobre tortura de la ONU pidió a Ecuador no expulsar a Assange. A esto se suma la visita que el relator de la ONU sobre el derecho a la privacidad hará a Assange en Londres el próximo 25 de abril. ¡Gracias!